Música Álvaro, fan de Rufus, de la música en directo Hombre, por favor, es un titán de la música, es un mastodonte absoluto Creo que cualquiera que tenga cierta sensibilidad musical tiene que valorar el trabajo que hace Rufus ¿Cuál es el último concierto al que tú fuiste y el primero que recuerdas que te marcó? Mira, recuerdo un primer concierto que me marcó muchísimo que fue Prince en Marbella Hizo un concierto en Marbella hace pues igual 25 años, no lo sé Y fue un concierto que el tipo estuvo tres horas y pico en el escenario Su banda se tomó sus descansos y él siguió ahí dándolo todo Nos embaucó, llegó como una hora y pico tarde al concierto Todos estábamos cagándonos en Prince y de repente se puso a tocar y a todos se nos olvidó Se nos olvidó el rato que nos había hecho estar allí bajo el sol Y fue un concierto absolutamente maravilloso Bueno, profesionalmente hasta en un año 21, 22, 23 brillante ¿Cómo se presenta? Porque tienes proyectos en la recámara Mira, se presenta cambiando un poco de tercio en el sentido de que en el 23 he hecho por ejemplo una película de producción americana rodada en Italia con Sidney Sweeney que está ahora mismo en postproducción Pero no he grabado, no he rodado mucho más, digamos por elección propia, por seleccionar Ahora voy a hacer una película que empiezo a grabar en octubre de la que todavía no puedo hablar pero ya os hablaré en breve Y digo que es un poco cambio de tercio porque también estoy ahora mismo con 300 pistolas con la compañía Abrimos el campo hacia lo audiovisual, nosotros venimos del teatro pero abrimos ahora hacia lo audiovisual Hemos firmado con Sony Pictures y como creadores de contenido, como coproductores para hacer cosas En principio con un mercado carácter internacional, que puedan acceder a un mercado internacional Y he estado trabajando también mucho en esa dirección, muy contento Oye, ¿cómo ha sido tu hermano? En la ficción, al amigo Pedro, al amigo Berlín Pues igual que siempre Y al dire, a otro dire No, perdonad, el encuentro con los colegas Pues muy bien, pues como siempre, como siempre, Pedro, fantástico ¿Qué te ha chivado de Berlín? Ah, no, yo no sé nada ¿No has querido saber? No, no, serían spoilers innecesarios en los tiempos que corren No, 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 es mejor sorprenderte con la ficción Había habido, claro, hubo mucho interés en su serie, la serie de Berlín Ese, antes de conocer al personaje ¿A ti te gustaría dibujar ese profesor antes de que lo conociéramos en la casa de papel? ¿Te gustaría darle esa otra versión del profesor? ¿O ya es algo que te has desconectado, te has un poquito desprendido de él y ya has sabido decirlo? No, no, a mí el profesor me encanta A mí el profesor me encanta, lo que pasa es que yo, en el caso de Berlín Era imposible ver lo que viniera después Y sí que tiene todo el sentido hacer el antes, el previo Yo, en todo caso, creo que el profesor Yo siempre defendí que cuando termina la segunda temporada Y el profesor se va a aquel paraíso Nunca hubiera dejado de pensar en hacer alguna otra cosa Es una mente absolutamente calenturienta y perturbada Y que no puede quedarse tranquilo tomándose un daiquiri en la playa Yo, después de terminar la quinta temporada Creo que es una persona que tampoco se quedaría absolutamente calmada Diciendo, he conseguido el objetivo de mi vida y ya está Yo para mí, si alguna vez me ofrecen hacer algo de esto Creo que lo que tenemos que hacer con el profesor es no ver el previo Sino ver si de repente se metía en algún otro Harry Incluso más potente que el Banco de España Y eso ya esto lo dejo a tu imaginación Y si te pusieran ahora, te llamaran un cheque en blanco y te dijeran Pues vamos a meternos en el último lío ¿Te gustaría? A mí me encantaría Con nuevo equipo distinto ¿Cómo? Con nuevo equipo distinto Hombre, a mí me encantaría que fuera el equipo con el que hicimos la Casa de Papel Que es la gente que sabe hacer la Casa de Papel Y la gente con la que conformamos una familia maravillosa Y que tuvimos ese viaje, considero impresionante Si a mí me dijeran en un futuro Oye, ¿quieres volver a hacer el profesor? Ostras, sigue estando esta persona, sigue estando esta persona, sigue estando esta persona Fantástico, pues vamos para adelante A mí el profesor me encanta A mí me encanta Yo me lo he pasado en grande haciendo el profesor Lo que pasa es que yo creo que cuando terminamos cinco temporadas Era tiempo, era un momento de dejar descansar a ese personaje Y hacer otras cosas A mí, yo soy actor Lo que me entusiasma de ser actor es poder meterme en la piel de distintos personajes Me apetecía mucho, lo he estado haciendo Y si dentro de un tiempo de repente Llaman a mi puerta porque quieren seguir Viendo aventuras del profesor Yo, vamos, yo encantado Pues dale una notita al profesor Dile que en el Congreso necesitan un poco su ayuda A ver si entre todos En fin, si consiguen encontrar algún plan que funcione A ver, efectivamente Gracias Álvaro, como siempre Y nos vemos pronto Un placer Gracias